¡Suscríbete! suave y tú te vas poniendo dura deja la timidez en tu casa y sal en la aventura te quiero ver sexy sin tanta vueltura suelta el pelo y sáquate ese velo ı ponte loca y sin cautelo vamo a romperla hasta el suelo vete pa aca, vete pa c protected me quiero duemi toma, toma, toma va aca, déjalo toma, toma, vente pareja toma, toma baila sin parar hoy nos vamos a emborrachar toma, toma mami, siéntelo déjate y assuming y suéltalo Toma tu manera con pernas Vente conmigo, échate pa' acá Oh, no, 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 otra vez Fiesta de locura y deseo Oh, no, 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 otra vez Suéltate, prende ese juego Oh, no, 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 otra vez Pachanga, parrande y pedreo Oh, no, 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 otra vez Que fin de semana de nuevo Vamos a enloquecer, nos vamos a calentar Un poquito bien loco, un poquito animal Primero, pa' Dale otra vez Next level Pachanga Esta noche vamos a gozar, vamos a hacer locura La temperatura sube y tú te vas poniendo dura Deja la timidez en tu casa y sale a la aventura Te quiero ver sexy sin tanta envoltura Suelta el pelo y sácate ese velo Ponte loca y sin cautelo Vamos a romperla hasta el suelo Vente pa' acá, vente pa' acá, toma carmelo Toma, toma, siente, gozalo Toma, toma, vente, pareja Toma, toma, baila sin parar Hoy nos vamos a emborrachar Toma, toma, mami, siéntelo Déjate llevar y sueltalo Toma, toma, nena, rompe más Vente conmigo, échate pa' acá Oh, no, 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 otra vez Piensa locura y deseo Oh, no, 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 otra vez Suéltate, prende ese juego Oh, no, 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 otra vez Pa' ganga, pa' rande, perreo Oh, no, 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 otra vez El fin de semana de nuevo Que sería la fiesta sin vida Pero peor sería la...